Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y vamos a presentar el capítulo número 3 de Genshin Impact ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues fácil, vamos a ver los primeros dos templos, tres que ya pasamos el primero En este caso vamos a ver el segundo y el tercero donde nos van a ayudar Kaella y nos van a ayudar Elisa para poder resolverlos Y al final nos van a regalar a los dos personajes y de ahí vamos a volver a Mondstadt para continuar con la historia para hablar con Jhin Así que yo soy Vir chicos, este es un pequeño resumen del video y nos vemos en el video y en el próximo Cuídense, aumenten, compartan y suscríbanse y nos vemos, disfruten el capítulo Vale, tengo aventura 6 No me interesa lo que tú hagas Solo no te unas a... ay, olvídalo Bueno, probemos a un momento, dice que está arriba Hmm, si no me equivoco, el final del templo debería estar ahí Espera, ¿cómo sabes? Ha, experiencia El tipo de experiencia que tienes después de años de lidiar con cosas como esto para otros ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He oído tan poquito este video ¿Qué pasa? Juntos del Yterno Que no se lo mas Una visión Entonces, como exactamente es que estás capable de canalizar el elemento Este laberón��up en la tarde, no? Fénomenal Algo extraño sucedió ¡Gracias! El núcleo se llama es lo que le da energía al cuerpo Las oleas que yo, para resolver el problema del núcleo, las llaman que... A ver gente, este segundo testo está muy raro, muy raro, muy raro Ya me bajé, no pasa nada Mira, ahí hay cajitas ¿Para aquí? ¿Por aquí? Venga, venga Venga, venga Están como portales porque te mueres, me imagino Cool it Dodge this What's the hurry? ¡Para la luz! ¡Suscríbete! ¡Argh! ¡Aquí estamos aquí! Parece que el camino termina aquí ¡Vamos a usar las corrientes de venta para volar! ¡Ay! ¡Para la luz, me caigo! ¿Qué hace, gordo? Suelta, suelta ¡Basta! ¿Qué rayos se cayó este pensante? ¿Me va a descuadir por aquí? Sí, ya compramos ese artefacto Es para eso ¿Qué hay que hacer? ¡Water! ¡Solo podemos usar esto para poner en fuego! ¡Buen idea! Es una observación clara ¡Solo deberíamos hacer Jun con la tidad y hacer una nita! ah 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 ¡Vamos! Hablando de esto, ¿sabes? ¿Sabes? Storm Terror fue una de las cuatro de los tiempos. No estoy en cuenta de los detalles exactos. Si te interesa, te interesa preguntar por lo que sea. ¡Supres! 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 Falta de la corrección. La puerta. ¿Por allá venimos? Sí, por allá venimos. Vale, básicamente es como un tutorial. Hasta aquí vamos puro tutorial, nos están enseñando. Cuatro. ¿É que es lo que ahí lo haces? Es muy probable. Vamos a resolver. El progreso es muy interesante. Tu recibes que la mentalidad. Seguimos juntos. Vamos a sorrir. No somos tan malos. Veamos que no nos hiciera. No nos hiciera. de la destrucción, por favor visitame a mi alquiler cuando tienes el tiempo. También conocen una hermosa tavern. Si... Hmm. Aquí es algo más divertido. ¿No? Seizamos otro templo de Storm Terra's grasp. Yo puedo cuidar de los demás aquí. Tú vas a cuidar de otras cosas mientras estoy en él. Hmm. ¡Nos vemos luego luego, bye bye! No hay manera que Helieturl se organizan un embujo como este mismo. No con su capacidad mental limitada. Así que tú estabas detrás de esto. Dile. Hey, ese es el que nosotros queremos. ¿Se supone que son amigos? Se supone. Pero bueno. Esto será interesante. Se supone. Ha obtenido Caella. El gran estratega. Ah, mira. Me dieron a Caella. Interesante. Uno de cada uno de los elementos. Vale. Está bien. Está pesada. Está bien. ¿A dónde tenemos que ir? Al tercer templo. Chilpa. Chilpa entre la Templo de Leona. Chilpa entre la Templo de Leona. Ah, eso debió doler. Há. Há. Ah, huh. Yeah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 No, grande, pero si daba problemas Vale gente, vamos a comenzar la prueba número 3 Vale, donde nos van a dar a esta muchacha de ti Vale, ¿Lisa? Buena pregunta Básicamente, cosas otras que requieren brawn o brains Entonces, ¿qué es eso? ¿Corazón? Templo de Alisa Vamos para adentro, el tercer templo gente Bien gente, empezamos el tercer templo No me dieron a Alisa por alguna razón Supongo que va a hablar aquí conmigo y me la van a dar A esta sí le quiero en mi equipo gente Es la chica que sabes que te va a botar pero Pero la quiero igual Por no decir Paimon, ¿estás capaz de flotar a través? No puede hacer mucho, incluso si lo haga Buen punto Me gustaría empezar a buscar una manera de llegar ahí Vamos a probar esta currícula de viento, ¿no? Un eléctrico Ah, suena demasiado Como si llevara No sé, pesas Portal de resurrección activado Un nuevo ingrediente Genial Ah, me gusta, me gusta Es un monumento No wonder No wonder We try to activate it with a bit of electro power Stand back, sweeties Agu. Ahí La cancha está buena No es la gran cosa, pero tampoco es la menos cosa Interesante, no puedo ir por allá Supongo que no puedo ir por allá Urine for a little Urine for a little Come a little Come a little closer When it comes to wet enemies I've got them covered Ok, no fue buena idea Pero bueno, no pasó nada Verifico las masas Oh, otro corriente de wind Vamos a ir por aquí Vamos a avanzar gente Voy por el número 3 Quizás lo que nos gusta es su poco movimiento Tiene un poco movimiento como mago Pero bueno, los magos siempre han sido desde hace tiempo inmemoriales al siguiente Así que No sé qué esperar por el sitio Bienvenidos al canal, eh Aquellos que no me conocen Pues soy Blackbeard Y aquí estamos jugando para ustedes Espero les guste lo que están viendo Y si ha desagrado Ah, como jodin Come a little closer Come a little closer Come a little closer Surrender and be gentle Come a little closer Chain lightning can be set off Between electrocharged opponents The electrical discharge Caused by friction Is only a little less shocking Than love at first sight No es lo que esperaba de Lisa Pero bueno A lo mejor es porque me gustan los personajes rapid Probablemente termine siendo un Un grupo de puros caballeros Oh, you want to know about this gen You're kidding You're seriously asking? This is a vision It's used by the Chosen to draw on elemental powers In terms of mysticism I suppose you could call it a magical lightning rod What, you've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a Hilly Churl With some level of reasonable intelligence? No, I doubt it After all Hilly Churls aren't exactly known For their smarts And you You more Break it And we can head home and relax The thought of putting my feet up and relaxing Has me all fired up Dragon of the East Lion of the South Wolf of the North Falcon of the West They are the Four Winds of Mondstadt Affiliated with Barbados The Dragon of the East Storm Terror Its real name Is to Though most in Mondstadt Seem to have forgotten that In all this Storm Terror business Dragón del Este So now you know Why Davalon is only able to channel Three of the Four Winds power Because it has been consuming itself From the beginning Because of hatred I presume Hatred? Hatred for Mondstadt Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself To become storm tech But why would one of the Four Winds hate the city it was supposed to protect? Uh As a child of Mondstadt It's something that's really hard to say aloud Una de dos O lo lastimaron O lo trataron mal O le hicieron algo Porque No creo que nada más porque Aquí, toma esto Es un muy... Jejeje No le do sentido A que se vuelva malo Tiene que haber un motivo Siempre hay un motivo De por qué Las bestias Atacan Nunca atacan Por muy fea que sea una bestia Nunca atacan Solamente por sed de hambre Siempre hay un motivo Gente detrás La ley volvió Vamos a ver qué rollo Ah, no Ya se quitó Totalmente que tenía esto Un terror Vale Vamos a regresar a Mondstadt It's finally done Well, all that Ley, Flow And elements Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do Paimon King By the way We obtained another animaculous In one of the four winds temples, right? We might come across more of them in the future So don't forget to offer them to... If you're caught up in the wind For the stars Atrapé the wind Misión completada Acto 1 Prólogo Acto 2 1. Mañana Sin lágrimas Así Puedes aumentar Torrón de aventuro Subiendo en nivel Estatua de los 7 Y se desloquea Punto de transporte Encontrando Coffron de 1 No, 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 no Acto 1 Un trabajo Completado Disponible Puedes aumentar Torrón de aventuro Subiendo nivel Estatua Ok. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with him. Nevertheless, to the adventurer, experience- You must accumulate adventurer experience to increase- Time is of the essence. Allow me- Wait, are you saying we're like a- Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee, or impose any kind- In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Basically, the Adventurers Guild does not charge a membership fee, or impose any kind- Basically, the Adventurers Guild rewards you every time you're adventuring- Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future- Without further ado, please allow me to officially welcome you. Here is your adventurer handbook. A new member coming aboard is a momentous occasion. It has a record of available commis- And it is also proof of- Oh. Sometimes you will find yourself stuck at a certain advent- When this happens, you need to perform some impressive feats to gain- Impressive feats? They are simply specific adventurers that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. Opportunities to win recognition- That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Add Astra Abyssosk adventurer. Add Astra Abyss Add Astra Abyss Tootal